¡Ey! ¡Ey! ¡A la vieja Ana Carmen! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ey! ¡Bajé! ¡Oye Tirso Calderón! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí estoy buscando las gemelas que son la nación Tal vez yo la encuentre distinta y yo la quiero igual Te hablo de la misma gente que me abandonó Y hoy quiero recorrer el mundo pa' poder desayar Yo no he podido conseguirme otra He de ahumellar mis caminas al aire Quiero la misma porque es muy sabrosa Y nunca no he podido enamorarme Todo ser humano tiene un sueño Y el tuyo donde andará Y estos son los motivos que un hombre Te dan ganas de llorar ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!